Ya estamos de regreso y vamos a presentarles nuevamente audios que IDL ha colgado en su portal, pero vamos a contextualizar. El 11 de enero fue cumpleaños del señor Oviedo y se celebró en la casa de Antonio Camayo, el gerente de Isamotos. Asistieron varias personas, entre ellas Teófilo Cubillas. Días después, Teófilo Cubillas llama a César Inostrosa Pariachi y escucha usted sobre qué es lo que conversa. Aló. Sí. Aló. Sí. Sí, don César Inostrosa. ¿Qué es lo que? Buenos días, le habla Teófilo Cubillas. Hola, que tal que un poco afónico. Sí, así lo siento. Sí, hermano, te escucho. ¿Hasta qué hora se quedaron ahí entonces? Ah, no, una hora más que una hora. Guau, guau, guau. Sí. Entonces, era para lo que le había conversado ayer de mi amigo, de Carlos Burgos. Ya, o sea. Dame los datos por WhatsApp o mensaje, yo te averiguo a medida que te la respuesta. Ya, pero porque si usted quisiera, o sea, yo tengo una persona que podría llevarle los... Sí, porque yo estaba hasta las 11 nomás. Hasta las 11, pero entonces, a los 11 se la... ¿Cómo? Si no, el lunes. El lunes, ya, perfecto. Yo le digo en la dirección que está aquí en su tarjeta. Sí, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. El lunes a las 9 de la mañana está ahí y le voy a decir que vaya de parte mía. Lo espero, ya, perfecto. Ya, perfecto, don César. Un grande abrazo. No da nada, ya. Bueno, vamos con otro video, con los audios y esta conversación nuevamente entre Teófilo, Cubillas y César y Nostrosa. Escuchemos qué le pide, sobre qué hablan. Recordemos, esto es después del cumpleaños de Oviedo que empiezan con esta conversación. Escuchen. El lunes a las 9 de la mañana. Por eso, sí, va a ir a las 9 de la mañana. En su despacho, a las 9 de la mañana, que pregunte, o sea, por el defecto. El defecto del 3-3, oficina 3-3, ¿ya? Oficina 3-3. Sí, 3-3. Ah, 3-3. Ya, perfecto. Me gusta por mí, no, ahí está mi secretario, ahí lo vas a ir a entrar, ¿ya? Perfecto. Listo. Muy agradecido, don César. Estamos en contacto, un abrazo. Perfecto. Gracias, mamá. Bueno, IDL ha colgado la transcripción, por supuesto, y antes de colgar los audios, los periodistas de IDL llaman. Han llamado a Teófilo Cubillas y él sí ha confirmado que conoce tanto a Edwin Oviedo como a Camayo. Ha dicho que es bastante amigo de Edwin, que lo ha acompañado todo este tiempo para lo concerniente al fútbol, que lo considera una buena persona. Pero no ha negado ni tampoco ha aceptado que cuando menciona a Carlos Burgos se trate de, por supuesto, el exalcalde de San Juan de Lurigancho, actual prófugo de la justicia desde el año pasado y condenado a 16 años de prisión. No ha querido dar más detalles, pero evidentemente es su voz y ha afirmado eso. Vamos con un audio más que se ha publicado esta tarde. El viernes era para cenar en mi casa con los tres nuevos. Ah, ya, ya, ya. No, está viajando a Piura 1, con Nubelí, con todos, porque hay una ceremonia para los piuranos, que hay cuatro piuranos en la Suprema. No va a poder. Ya. Y el otro ya tiene su compromiso también, solamente estaría uno, pero ese uno tiene un almuerzo para esa hora de la noche y ya va a estar medio... Ya, va acá. Yo creo que la otra semana con toda seguridad lo dejamos, porque estén los tres. Mañana estoy haciendo un almuerzo en mi casa. Mañana jueves. Sí, a la una y media. Va a ir Duberlí, va a ir el ministro y es su cumpleaños de Edwin Oviedo. Ah, ya, ya. Edwin, ya. Sí, solamente vamos a estar diez personas. Ya, ya, ya. Edwin, Edwin, César Inostrosa, Duberlí, Lucho Díaz, el ministro del Interior, Aquilino Flores, Manuel Flores, Oviedo y el Nene Cubier. Ja, ja, ya, bueno. Ya no hay problema. Listo. Ya. Ya, yo vuelvo un poco tarde, porque yo ya tengo una reunión de dos a tres, a las tres voy a llegar. Yo creo que todavía están ahí, ¿no? Sí, claro. Ya, ya. Listo, hermano. Ya. Estoy anotando en la agenda. Ya, papá. Listo. Gracias por llamar. Ya mañana te informo de varias cosas. Ya, pues. Ya. Ya, mi hermano. Bueno, ahí tenía estos tres audios que titulan los invitados a la fiesta de Oviedo y dele. También se ha comunicado con el ex ministro del Interior, Vicente Romero, que él ha indicado que no lo invitaron a esta fiesta y que tampoco ha asistido. Vamos a tener sin duda más, pero en las diferentes ediciones de TV Perú y 7.3 Noticias. Nos despedimos mañana. Preste atención, vamos a tener toda la transmisión oficial de Fiestas Patrias. Que tengan buenas tardes. Gracias por ver el video.